Las casas de empeño pueden ser consideradas como una opción para muchas poblanas y poblanos durante esta época navideña. Cuando buscan una bicicleta. ¿Y qué tal se convenció? Tiene usted que andar por acá y por allá para encontrar la bicicleta que a usted le gusta y más aparte que sea económica. Para algunos es la manera de adquirir productos que necesitan y que ya cotizaron en otras tiendas departamentales, aunque en algunas ocasiones se sorprende con el precio. Hemos comprado y pues ha habido unos productos que sí salen algo buenos, pero sí en demanda yo creo que a veces casi se igualan con productos nuevos. El costo, ellos lo están dando un 70% de su costo real, pero con el uso que tienen yo creo que hasta un 40% lo deben de dar, porque eso es lo que están pagando del empeño. Del otro lado de la moneda se encuentran esas personas que recurren a estos lugares justamente para empeñar algunas pertenencias y cubrir otros gastos propios de la temporada. Yo creo que sí, no de ahora, no solo por la pandemia, sino desde hace mucho tiempo la gente. En estas épocas se ven las casas de empeño con gente ahí formada, tratamos de empeñar para sacar los reyes. Durante su estancia, el equipo de CET Noticias pudo constatarse de que la herramienta es altamente demandada por los clientes de estos lugares. Hay que tener muy buen ojo, le digo en los celulares no, pero en herramienta está bien, nada más es el precio. Con imágenes de Nery Lucero, informó para CET Noticias, Andrea Casco. Gracias. Gracias.